¿Qué canción? ¿Tú sabrás cuál quieres? Hola, este es Raúl Fragua, le tenéis a mi canal, en el canal también de Sivasacti y vamos a grabar una canción, yo voy a improvisar algo, él va a cantar la canción es importante, para que yo lo pueda hacer de la mejor manera posible tú la cantas como la tengas que cantar, aunque no ibas a mí y canta la canción que quieras, yo voy a improvisar algo sobre la Navidad, Segovia, la Paz Mundial y voy a dejar que tú la elijas para que estemos en el mismo bando como la canción la vamos a cantar entre los dos, que menos que tú Vale, ok, sale A ver que sale, pues yo me quedo por aquí Creo que va a ser una misma de Serrano Si se callas el ruido, nuestro querido cantautor Imael Serrano O papá, cuéntame una vez, que está muy de... Papá, cuéntame una vez, la tienes en una partitula Otra, dime otra Imael Serrano, que no fuese si se callas el ruido A ver que estamos tan improvisando Ahora que te encuentro Sí Si yo soy la guitarra y me vas a ver que me pongo a improvisar Bueno, esto no está preparado Un destello de felicidad Sí Sí, a mí me vale en todo Un destello de felicidad Hubiese querido la gente prestar atención a este cantautor Nadie sabe del estigma de los parlanchines Aquí estas piedras no se escuchan De la trucha al trucho te quiero mucho Como de la trucha al trucho Del trucho a la trucha Y vamos Raúl El mundo es una pesadilla Una maldita pesadilla Y yo sigo tan feliz Y yo sigo tan feliz El mundo se derrumba y gira El mundo pasa fugaz con su temperamento Libia, no le quiero contar a esta humanidad Pido disculpas por vivir Ay déjeme loco interpretando mi sintonía musical Ya lo sé, no soy un héroe No, no soy un héroe Ni soy el más valiente de los que te amaron No, no lo soy ¿Qué vamos a hacer con esto? No soy tu estrella Ni el tipo que disfruta tus pecados Ay a la luz del amanecer de la nueva era No, 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 no ungsaba en tu vida No, 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 no Solo busco un trozo de verdad Un despeño de felicidad Bebida en el ron de la nostalgia Dulce verán del diciembre Suena tu risa en el ponte Quieren decir algo del cantante Sigo cantando Ya lo sé No traigo solucion No traigo paz Que empujen nuestras vidas Un despeño de la llave que cierra el heredero Y todo puede ser Donde el tiempo riega tu rosa Un destello mi niña hermosa Un destello de felicidad Un destello de felicidad Ay que bonito Raúl La gente por fin se une Estamos en navidad del 2018 Dentro de nada 2019 Ha llegado la paz mundial Estamos en sincronía En sinergia universal Nadie sabe lo que en Segovia A partir de mañana puede pasar Vengan pónganse a arreglar con el hermano Y así después Dios les dará la mano Pasa el camión de la tempesta Raúl sigue cantando Pero sin traigo solucion No, 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 hagan ruido por favor Nunca has pensado en huir al sol Para empezar de nuevo Perdido en su amor Soñé que te encontraba igual Ayer Iluminando mi ventana Un destello de felicidad El mundo es una pesadilla Que bonito Raúl Frago aquí retransmitiendo Y yo siento tan feliz Tan feliz, tan feliz, tan feliz Niña hermosa El mundo se derrumba y gira Maldito mundo, impertinente Que yo soy el mayor sintiente Disculpas Por vivir Pido disculpas señores transeúntes Que no quieren que les preguntes Muchas gracias Raúl Frago A músicos segovianos donde los haya Le pueden ver en su canal de YouTube Seguirle en las redes sociales Si tienen alguna monedita a la vuelta Se la dan cuando vean la catedral Las cosas bonitas al cáncer que hay por aquí Por allá señores transeúntes de la calle Denle un regalo a esta Segovia Vida nueva toda la noche Y el día algarabía El libre albedrío Nos concedimos al exilio de la desfasatez Estamos todos unidos por y para un único fin Nos vamos a salvar A llegar a la paz mundial Estamos en Navidad de 2019 Año nuevo Tú lo vienes Gracias Raúl No ha salido muy bien No ha salido 50 centímetros No ha salido muy bien Otro día a lo mejor tengo algo más Nada, tranquila De su tarea de tu música Muchísimas gracias Gracias a vosotros ¿Quieres decir algo más? Nada Lo voy a subir, eh Lo voy a subir Yo he quedado muy mal Te has quedado muy bien Estoy encantado de ver Bueno, pues saludos también a Rafa Un amigo mío Compañero Saludos también a Nuria Raúl Se llama Raúl como yo Raúl, Raúl Gracias Y ya nos conocemos Otro día vengo con la cámara buena Y te grabo Y yo no canto Yo sobre todo no canto Y aquí la Y aquí la